¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, pues ya tenemos las semifinales de la Copa América listas y ha habido una sorpresa. Si no me falla la memoria, que me puede fallar, pero revisando, o si revisáis el vídeo de pronósticos que hice, yo creo, vamos, estoy casi seguro que metí en semifinales a Argentina, a Uruguay y a Colombia y evidentemente la que me ha fallado es Canadá. Yo con Canadá no contaba. Yo creo que ahí metí a Ecuador. Yo creo que ahí metí a Ecuador. Porque daba a Ecuador como ganadora de su grupo. Y luego en el cruce de cuartos le ganaba al segundo del grupo de Argentina, que yo di a Perú, a Chile, ahora no recuerdo a quién di, pero evidentemente yo con Canadá no contaba. ¡No contaba con este Schaffelburg tan increíble que estamos viendo! Pero bueno, más allá de eso, tenemos dos grandes semifinales y evidentemente un clásico del canal, por supuesto, antes de los grandes eventos, antes de los grandes partidos, es dar las probabilidades de cada uno de los equipos de progresar, de pasar a la gran final de la Copa América. Y eso es lo que vamos a hacer, por supuesto, en este vídeo. ¡Venga! ¡Aleo! Bueno amigos, por cierto, antes de daros los pronósticos, que sepáis que tenéis, como ahora tenemos un par de días sin partidos, ni de Eurocopa ni de Copa América, que sepáis que tenéis un montón de contenido en el canal. Tenéis todos los partidos de la Copa América y todos los partidos de la Eurocopa analizados, día por día, con un montón de detalles estadísticos, contexto histórico de todo lo que ha pasado. Así que si os aburrís, ahí tenéis contenido más que de sobra, contando además con las previas que hicimos de ambos torneos, que es un buen ejercicio, es un bonito ejercicio. Ver esos pronósticos, ver esas predicciones iniciales y qué se ha cumplido, qué no se ha cumplido, eso está guapo. Así que ahí tenéis material, ¿eh? Ahí tenéis material más que de sobra. No me digáis que no hay contenido y que no subo cosas, que tenéis ahí de todo para ver lo que no hayáis visto todavía. Bueno, en este vídeo, en esta serie de dos vídeos, porque hoy voy a hacer un vídeo de las semifinales de la Copa América y evidentemente tendréis también el vídeo de los pronósticos de las semifinales de la Eurocopa, que son también dos partidazos increíbles. Pero en este nos vamos a centrar en el torneo de Comebol, en el que hay un representante de CONCACAF, por cierto, Canadá, representante del mejor equipo de CONCACAF en las últimas eliminatorias, camino del Mundial de Qatar, aunque luego en Qatar yo creo que pagaron un poco la novatada. Canadá llevaba desde el año 86 sin jugar una Copa del Mundo y aunque hicieron una buena fase de grupos o una aceptable fase de grupos, sobre todo el primer día, yo creo que fueron mejores que Bélgica, aunque terminaron perdiendo. Bueno, era un grupo difícil, como luego se demostró, dos de los miembros de ese grupo acabaron en semifinales, como son Marruecos y Croacia, y no era un grupo sencillo, pero creo que Canadá dio la cara y es un buen equipo que había bajado un poco su rendimiento antes de esta Copa América, pero en esta Copa América estamos viendo una muy buena versión de Canadá y eso que algunos de sus hombres más importantes, como pueden ser, por ejemplo, Kyle Laring, no está dando la cara y Alfonso Davies, al que vimos bastante bien el primer día contra Argentina, bueno, pues en los últimos partidos al tener por su misma banda a esa flecha que se llama Jacob Saffelburg, que tanto ha sorprendido a la gente incluido a mí, que bueno, pues no le he visto a este nivel nunca y le he visto bastantes partidos tanto en la MLS como en la Copa de Campeones de CONCACAF, pues a lo mejor eso ha tapado un poquito su brillo, ¿no? El brillo de Alfonso Davies, que estaba llamado a ser la gran estrella de la selección canadiense Una selección canadiense que ya se enfrentó a Argentina, las curiosidades del cuadro, en la fase de grupos y le hizo partido. Para mí, Canadá ha sido la selección que ha puesto en más apuros a Argentina más que Perú y más que Chile. Bueno, Chile también apretó y el partido de Chile tuvo sus contingencias arbitrales Eso hay que reconocerlo. Sí, vamos a ponerlas a la par porque Chile también le dio mucha guerra A Argentina incluso hubo un tramo en el segundo tiempo que Chile incluso acarició la victoria aunque finalmente terminó perdiendo con ese gol postrero de Lautaro Martínez Una selección chilena, que bueno, ahora estamos hablando de los pronósticos de semifinales pero creo que se ha ido de la Copa América con un botín menor del que merecía Yo creo que Chile merecía algo más. Bueno, pues esta selección canadiense, que insisto, tan buena imagen dio el primer día ante Argentina en el partido inaugural, que yo creo que no mereció perder por dos goles de diferencia Yo no creo que Argentina tuviera tanta superioridad en aquel encuentro Pues vuelve a enfrentarse a Argentina y creo que ahora es una selección que está reforzada Reforzada anímicamente por cómo ha ido avanzando en el torneo y cómo ha sobrevivido en un grupo complicado insisto, con Argentina, Perú y Chile, cómo ha eliminado contra todo pronóstico a Venezuela la selección revelación de esta Copa América por la brillantísima fase de grupos que hizo y por lo bien que estaba jugando y bueno, pues ahora yo creo que es una selección crecida una selección que ya tiene el once titular más o menos formado y que no es del todo igual al que inició el campeonato sobre todo, insisto, por la presencia del jugador de Nashville, de Schafferburg que ya veremos a ver si en esta Copa América o de esta Copa América sale para alguna de las ligas importantes porque desde luego el papel que está haciendo es grande, es bonito, es importante, es destacable y enfrente tiene a una selección argentina que a mí me está dejando bastantes dudas la verdad, me está dejando bastantes dudas, ha ganado todos los partidos bueno, el de Ecuador lo empató y lo ganó por penaltis pero a mí el día de Ecuador ya le vi algún tipo de debilidad que había intuido incluso en la fase de grupos empezando por el primer día contra Canadá no es la Argentina brillante que hemos visto en los últimos tiempos no estamos viendo la mejor versión de Messi, ni mucho menos está bastante alejada la versión de Messi de la que hemos visto en el tramo más reciente de partidos con Argentina, en esta Copa América todavía no ha marcado y todavía no ha hecho un gran partido ni siquiera ha hecho un partido aceptable para su categoría y esto evidentemente para Argentina es importante es importante contar con Messi un Messi que no pudo jugar en la tercera jornada por esa dolencia que tuvo en la segunda que en la cuarta le utilizó Scaloni porque había que utilizarle porque contra Ecuador hay que salir con todo y que fue un partido bastante malo de Messi coronado con ese penalti fallado en la tanda insisto, veo a Argentina, no la veo tan bloque, no la veo tan fuerte tiene dudas Scaloni arriba, entre Lautaro, entre Julián bueno, tiene dudas empezó con Julián, luego ha metido a Lautaro el último ya no ha marcado Lautaro y tampoco hizo un buen partido bueno, vamos a ver qué pasa ahí entre estos dos Di María, que lo está alternando también un juego un día sí y otro día no pero tampoco está siendo el Di María de las grandes ocasiones aunque las grandes ocasiones llegan ahora a partir de las semifinales y ahí sabemos que Di María, sobre todo en las finales suele brillar con luz propia pero insisto, es una selección que me está dejando alguna duda y el favoritismo que yo le habría dado a Argentina en el primer partido, en el partido inaugural que probablemente, no sé cuánto le di pero probablemente sería un 80-20 ese favoritismo, evidentemente por el crecimiento que ha tenido Canadá durante el torneo y por lo que está rindiendo Argentina a lo largo de esta Copa América pues va a bajar, ese favoritismo va a bajar sigue siendo, en mi opinión, favorita Argentina pero le voy a dar una probabilidad del 65% a Argentina y 35% a Canadá y esta probabilidad tiene mucho que ver con el formato de competición a mí el hecho de que no haya prórrogas es como los grandes land de tenis tú a Federer, a Djokovic, a Nadal ahora Alcaraz o a Sinner en tres sets les puede sorprender en cinco es muy jodido en cinco es muy jodido y aguantarle a Argentina 90 minutos bueno, bueno, es difícil pero se puede hacer 30 más y ahí ya la cosa ahí ya la cosa se complica entonces el hecho de que de los 90 minutos te vayas directo a penaltis creo que aumenta las opciones de los equipos que en teoría no son favoritos y disminuye las opciones de los favoritos de pasar de ronda por lo tanto insisto, bajo la probabilidad de Argentina un poco al 65% y a Canadá le doy un 35% de opciones de pasar a la siguiente ronda sería una bomba sería una bomba que Canadá se metiera en una final de Copa América como ya hiciera en su momento México que es el único representante de CONCACAF que ha conseguido llegar hasta esta instancia y bueno, vamos a ver hasta donde llega esta selección debutante que ya ha igualado el hito de Honduras que también como debutante jugó la final del año 2001 sí, 2001 ahora hablamos de Colombia 2001 tantas referencias a 2001 tantas referencias a esa Copa América que ganó Colombia que la gente en Colombia está súper entusiasmada así que nos vamos al Colombia-Uruguay Colombia-Uruguay que para mí es un partido brutal es un partido brutal solo pido una cosa solo pido una cosa que el Colombia-Uruguay sea más el Colombia-Brasil que el Brasil-Uruguay solo pido eso yo con el Colombia-Brasil o sea, es que ese día me enamoré me enamoré me reenamoré del fútbol del fútbol sudamericano de la Copa América y de todo si es que no estaba ya enamorado perdidamente y el otro día en el Uruguay-Brasil pues me pasó todo lo contrario entonces ojalá ojalá veamos un partido abierto creo que lo vamos a ver no creo que Colombia plantee un encuentro un encuentro como el que planteó el otro día Brasil y tampoco creo que el planteamiento de Bielsa sea el mismo creo que va a ser un partido ofensivo creo que va a ser un partido de oportunidades creo que Colombia está ante la gran opción de su historia reciente de volver a ganar una Copa América y me sorprendería mucho un planteamiento timorato timorato me sorprendería mucho un planteamiento defensivo por parte de la selección colombiana y también me sorprendería viendo esa actitud que supongo que va a tener Colombia que Uruguay se echará atrás no lo veo no lo veo Uruguay tiene gente tanto en el centro del campo como arriba como para hacerle partido de sobra a Colombia así que veo un partido muy igualado yo en este partido me vais a perdonar pero es que veo una prórroga perdón una prórroga no hay prórroga veo una tanda de penaltis pero puf pero es que es que lo veo pero pero uff o sea súper cercano para mí la probabilidad más alta de este partido si me decís gana Colombia gana Uruguay o empatan y van a penaltis sería empatan y van a penaltis esa sería mi mi opción más más fiable porque creo que hay muchísima igualdad creo que Colombia ahora mismo es indestructible o sea ganarle a Colombia es muy complicado pero es que pienso lo mismo de Uruguay ganarle a Uruguay es muy difícil muy difícil es un equipo muy sólido un equipo que pelea un equipo con una mentalidad ganadora también extraordinaria un equipo que cuando llega a estas instancias en Copa América no suele perdonar la verdad que la selección uruguaya ya lo vimos el otro día contra Brasil como en ese partido también enredado en ese partido trabado de muchas faltas de muchas interrupciones de juego pues al final incluso con una expulsión se las apañó para hacer la de siempre la de la celeste la de la garra charrúa y en los penaltis eliminar a Brasil así que veo partido largo veo partido igualado igualadísimo y veo una tanda de penaltis con lo cual el pronóstico va a estar basado va a estar basado en los penaltis va a estar basado en los penaltis porque creo que van a ir por ahí los tiros porque si fuera lo que va a pasar en 90 minutos yo diría 50-50 así os lo digo entonces mi pronóstico va a estar basado en los penaltis y pensando tanto en el portero me gustan mucho los dos tanto Vargas como Rochet me gustan los dos mucho pensando en los lanzadores pensando en los lanzadores veo a mucha gente de Colombia en un prime importante a mucha a mucha gente de Colombia no solo a James en Uruguay también hay unos cuantos pero a lo mejor algo menos que en Colombia y no sé por qué tengo la picada de que esta va a ser la Copa América de Colombia tengo esa sensación no no a ver iba a decir no tiene ningún argumento tiene muchísimos argumentos suele hay que ver cómo está jugando Colombia suele hay que ver la racha de partidos sin perder que lleva o sea argumentos ahí de sobra pero quiero decir en este caso concreto es más una intuición es más una intuición que una convicción de que algo vaya a suceder sí o sí veo a Colombia llegando a la final de la Copa América de verdad llegando y haciendo un muy buen papel en esta Copa América así que le voy a dar favorito a Colombia pero evidentemente estamos hablando de favorito a través de una tanda de penaltis con lo cual como punto de partida base veo esta eliminatoria súper equilibrada y por eso la distancia o la diferencia va a ser mínima Colombia 55% Uruguay 45% y ese es mi pronóstico para las dos semifinales de la de la Copa América amigos colombianos no os vengáis arriba amigos argentinos no os vengáis arriba es un pronóstico no significa nada no hay ninguna certeza de ningún tipo si yo ahora mismo cambio mi pronóstico y digo Canadá 90 y Uruguay 95 Colombia 5 el resultado del partido va a ser exactamente el mismo el idéntico o sea el pronóstico que yo de aquí no afecta para nada así que no os cabreéis uruguayos y canadienses si es que hay algún canadiense viendo el partido el vídeo que seguramente lo habrá no os cabreéis no es ni una certeza ni siquiera es un deseo es como yo veo las eliminatorias y como yo siempre digo lo que pienso y así es como creo que debe ser tengo que ser honesto con vosotros pues eso es lo que creo creo que mi final de Copa América más probable sería Argentina Colombia esa sería la más probable la que se va a dar pues ya lo veremos con tranquilidad con tranquilidad lo veremos y lo disfrutaremos la Argentina Canadá probablemente lo veré desde Alemania porque el martes me voy para allá a ver las semifinales de la Eurocopa entre España y Francia y ya me buscaré allí los medios para ver también la Copa América así que contad con ellos bueno amigos y eso es mi vídeo de pronósticos de las semifinales de la Copa América como os digo tendréis también vídeo de pronósticos de las semis de la Eurocopa lo que os digo siempre en los comentarios ponerme vuestros porcentajes que vosotros también tenéis opción y opinión en este canal no sé en otros pero en este la tenéis y además lo más importante la leo la leo y la disfruto os leo y incluso hay gente con la que estoy de acuerdo y otras con las que no pero me gusta me gusta como argumentan las cosas así que espero vuestros comentarios espero vuestros likes del vídeo si es que os ha gustado siempre los likes solo si gusta si el vídeo no gusta fuera y la suscripción sí la suscripción es o sea eso es independiente de todo la suscripción es una cosa que al ser gratuita y al no costar nada pues chicos dale que vamos para adelante muchas gracias amigo muchas gracias de verdad hasta luego chip 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 él es mister chip 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 él es mister chip 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 él es mister chip el estadista del fútbol